El Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja insiste en la focalización del precio del combustible y el congelamiento del sistema de bandas para la fijación del precio de la gasolina y el diésel, que se da de manera mensual. Nosotros más antes poníamos un valor mensual de unos 400, 450 mensuales, ahora estamos bordeando ya cerca de los 700 dólares. Entonces es un alza bastante significativa, nos está llevando a la quiebra prácticamente. Y con esto del coronavirus y con las nuevas variantes, como que la gente también se espanta un poquito y no sale mucho ya. Nicolai Torres, presidente del Consorcio de Transportistas Urbanos, manifestó que la decisión del presidente de la República de focalizar el subsidio a los combustibles está firme. No obstante, esperan que se concrete en menor tiempo posible, porque ya no pueden solventar los costos de operación. Esta focalización se va a hacer por medio de un sistema que están creando, van a ser un software para las estaciones de servicio. Quienes ellas serán las que tendrán que los valores adicionales del combustible cobrar a los héroes. A nosotros nos van a focalizar en el momento que vayamos nosotros a poner el combustible. También les puedo manifestar que no se llegó todavía a un precio a cómo nos van a focalizar el galón de combustible. Luego de que estén con el proyecto, de cómo va a ser la focalización, van a tener el Ministerio de Transporte una sesión o una reunión con el señor presidente para quedar a un precio de cómo nos van a focalizar el subsidio. No solo piden la focalización del subsidio al transporte, sino también el refinanciamiento de sus deudas con las instituciones financieras. Por otra parte, también la banca, la banca que ya nos toca pagar los créditos adquiridos, nos toca pagar las mensualidades en las cuales no vamos a avanzar a pagar. Entonces también vamos a tener problemas con las entidades bancarias, porque a lo mejor nos van a retirar los buses. Señala que la situación económica del transporte es preocupante, por cuanto el flujo de pasajeros en la actualidad es de un 35 a 40 por ciento de pasajeros, provocando un bajo nivel de recaudación. No estamos al 100 por ciento activados, tenemos un 35 a 40 por ciento de flujo de pasajeros. Es un flujo muy bajo para nosotros también cubrir con los compromisos que tenemos en la banca. El próximo 7 de agosto, dirigentes del transporte urbano mantendrán una reunión en la ciudad de Cuenca. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias, Paulina Pucha.